Yeah, con sentimiento cantándote esto, si, no creas que yo soy como el resto, solamente que ahorita no ando un poco contento, si, esto dice así, óyelo, esto es buen rap. Te voy a olvidar aunque cueste lo que cueste, te voy a olvidar cada vez que yo celebre si algún día a ti te cuentan que me vieron batallando, tu no te preocupes me refugio en mi canto te voy a olvidar aunque cueste lo que cueste, te voy a olvidar cada vez que yo celebre si algún día a ti te cuentan que me vieron batallando, tu no te preocupes me refugio en mi canto dime que te hice para estar en donde estoy, ahora solo me dejo con un profundo dolor cuando oigas esta canción, acuérdate por favor de lo que me prometió o tal vez se te olvidó, el dolor asimiló el sabor de tu traición porque yo fue el que perdió cuando usted me enamoró, solamente ilusionó y el corazón me destrozó y se siente bien cabrón saber que usted me abandonó te voy a olvidar aunque cueste lo que cueste, te voy a olvidar cada vez que yo celebre si algún día a ti te cuentan que me vieron batallando, tu no te preocupes me refugio en mi canto mi refugio es el hip hop desde que usted me dejó, la vida se me acabó en el momento que se marchó los recuerdos me persiguen cuando subo al escenario, si sabías que te quería dime por qué me mentías maldigo aquel idiota que te compro con dinero, lo único sincero es que olvidarte no puedo perdóname mujer por no haber sido millonario, perdóname también por no tener carro del año la gente te comenta que te han visto llorando, la gente te comenta que me han visto tomando pero lo que no saben es que te sigo esperando, tus caricias compartidas y tus labios compartidos hacen que me quede hundido y perdido en el camino te voy a olvidar aunque cueste lo que cueste, te voy a olvidar cada vez que yo celebre si algún día a ti te cuentan que me vieron batallando, tu no te preocupes me refugio en mi canto te voy a olvidar aunque cueste lo que cueste, te voy a olvidar cada vez que yo celebre si algún día a ti te cuentan que me vieron batallando, tu no te preocupes me refugio en mi canto es una ilusión tonta el pensar y decir que algún día regresarás, tu me dañaste de más no supiste valorar y me hiciste menos, no más por no tener dinero sabes que es mejor, ya no te espero, que te vaya bien y que encuentres lo que quieres el pinche falo, magic, school rap records, la voz del barrio, cantando ahí está, solo recuerda lo que tú decías no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes